Te canto a ti Espera mi amor, pasará este verano Cumplo mi tarea y vuelvo a tu lado Cruzaré el mar Bendecido por Yemayá Ella sabe que voy a buscar Su hija, la más preciosa Y le llevo a cambio una rosa Cantando a la orilla del mar Le llevo a cambio una rosa Cantando a la orilla del mar Te canto a ti Te canto Porque no es fácil nuestro amor Me tiene amarrado Como fuera cadena Y enseña a diario a creer en los sueños Mi sueño es vivir Vivir a mi manera Y volver a La Habana A plantar mi bandera Si vivo feliz No es por el dinero Es que tengo a mi lado La mujer que yo quiero Cruzaré el mar Bendecido por Yemayá Ella sabe que voy a buscar Su hija, la más preciosa Y le llevo a cambio una rosa Cantando a la orilla del mar Le llevo a cambio una rosa Cantando a la orilla del mar Le llevo a cambio una rosa Cantando a la orilla del mar Le llevo a cambio una rosa cantando a la orilla del mar.